¡Hola mis amigos de YouTube! ¡Adivinar qué se acerca! Una de mis fechas favoritas, Halloween. ¡Halloween! Y para esta fecha tan especial he decidido comprar unas cositas para decorar la casita de Barbie. ¿Por qué vamos a decorar la casa de Barbie? Porque voy a hacer una fiesta de disfraces de Halloween. Estoy muy emocionada, tengo muchas ganas de abrir todas las cositas y adivinad qué, lo voy a hacer para que vosotros me veáis. ¡Qué guay! Bueno, venga, vamos a empezar, ¿vale? Venga, ¡dentro vídeo! Bueno, vamos a ir abriendo todas las cosas, ¿vale? Estoy muy emocionada porque quiero abrir primero las arañitas. Es lo que más miedo me da. En sí me dan miedo las arañas, ¿vale? Entonces, pues, pues, la voy a abrir. Venga, vamos, ¿eh? Vamos con ello. He cogido mis super tijeras mágicas que le he puesto, como veis, ¿eh? Decoración de Halloween. Abrimos. Vamos a verlo, lo que hay dentro. Vamos a abrir. Vamos a ver, vamos a ver. Dos arañitas para la decoración de la casa de Barbie. Mirad qué chulas. Mirad qué guay. Vamos a ver después dónde las colocamos, ¿vale? Por ahora las voy a ir poniendo aquí encimita. ¿Vale? Aquí y aquí. Vamos a abrir los esqueletos. Vamos a abrirlo. Podéis dejarme en los comentarios qué es lo que vais a hacer la noche de Halloween. Dónde vais a estar, con quién vais a estar. Me encanta saber de vosotras y saber, bueno, esa noche tan especial que es lo que vais a hacer, ¿vale? Mirad qué chulo. Hay tres esqueletitos. Miradlo, ¿eh? Que lo vamos a colgar, pues, en algún sitio de la casa de Barbie. Bueno, no he comentado nada, chicas, pero... Voy a quitar las cosas de aquí. Pero mirad la decoración que me he hecho en las manitas. Cogí unas plumas, me he pintado mis uñitas. Bueno, este anillo también lo encontré por ahí. El guante y un cinturón que me lo he atado en la muñequita. ¿Para qué? Pues para un poquito entrar dentro de lo que es el día de Halloween, ¿vale? Bueno, tenemos tres esqueletitos. ¿Lo veis? Los tres esqueletos. Ah, os quería enseñar que también me he comprado un monedero de la película de Tim Burton, Pesadillas antes de Navidad, que me encanta. Mirad qué chulo el dibujo. Está muy guay. Bueno, pues, para eso, ¿vale? Os lo quería enseñar simplemente. Bueno, vamos a abrir las otras arañitas, que aquí hay un montón. ¿Las veis? He comprado muchas, pues, para distribuirlas a lo largo de toda la casa de la Barbie. Y vamos a abrirlo. ¡Wow! Hay muchísimas, ¿eh? Mirad. Mirad. Mirad qué chulas las arañitas. Estos se van a pegar unos sustos. Las Barbies, que no veas. Las dejamos todas ahí y después vamos decorando la casa, ¿vale? Vamos a abrir también la tela de araña. También he comprado una, pues, eso, para decorar la casa. Vamos a abrirla. Tenéis que tener mucho cuidado porque podéis cortar la tela de araña. Y lo mejor que tiene es que trae sus arañitas incorporadas. Vamos a abrirlas. Después las vamos a colocar, ¿vale? Para que vayáis viendo cómo lo voy haciendo. Esto no solo lo tenéis por qué hacer en la casa de Barbie. También lo podéis hacer en vuestra propia casa. Comprar las cosas y decorar vuestro dormitorio, la entrada... Y le pegáis sustos a los niños que vienen a pedir trucotrato. Bueno, ¿veis la tela de araña? Ahora la vamos a abrir, abrir, abrir y a decorar toda la casa. Nos va a quedar genial. Bueno, por ahora la pongo aquí. También he comprado una... La verdad es que eso no sé por qué lo he comprado. La verdad es que me daba bastante miedo. Es una cara que tiene unas glucecitas aquí. Que ahora le vamos a poner unas pilitas. ¿Veis? Y bueno, se supone que las luces de los ojos pues se encienden, ¿vale? Debe de dar mucho miedo porque la cara del muñeco da miedo. Vamos a cortarle la etiqueta. Porque ya nos pertenece. Ahora vamos a encenderlo. Me gustaría saber qué cosas compráis también para Halloween, ¿vale? Aquí donde yo vivo, en España, pues... Pues se compran esas cositas principalmente. A ver si encuentro algunas más y os la enseño, ¿vale? Esto lo he comprado en muchos sitios. Por si me preguntáis, lo he comprado en bazares, lo he comprado en tiendas especializadas de Halloween, tiendas especializadas de disfraces, ¿vale? Y he comprado también, pues no podía faltar una calabaza. Aunque después vamos a decorar la casa con otras cositas también hechas a mano, ¿vale? Que también pues he querido hacer mi pequeña aportación en manualidades. Es muy chula porque, mirad, tiene aquí una pestañita y lo que hace es que se ilumina. Ahora no se ve muy bien porque está dando mucho la luz, pero cuando... Se apaga. Así. Ya la he quitado. Pero cuando esté todo oscuro porque la fiesta de Halloween de las Barbies van a ser en plena oscuridad, ¿vale? Pues esto se va a iluminar mucho, mucho. Mirad qué chulo. Me encanta. A ver dónde la colocamos. Y bueno, vamos a ponerle las pilas. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a ponerle las pilas a la cabeza esta. De que da miedo. Vamos a ver cómo se le iluminan los ojitos. Vamos a ponerle las pilitas a la cabeza de muñeco, ¿vale? Hace un ruidito muy gracioso, ahora lo vais a ver. Vamos a ver si funciona. ¿Veis? Tiene que... Tendría que valer los ojos, ¿vale? Pero no funciona, no sé por qué. Así que bueno. Por lo menos haces el ruidito tan desagradable. Además de las Barbies, adivinad quién más va a venir. Vamos a venir a la fiesta de la casa de Barbie. ¡Sí! ¡Habéis acertado! ¡Las Monsters! ¡Hola! Las Monsters ahí nos van a acompañar, ¿verdad, chicas? ¡Sí! ¡Vamos a acompañar a la fiesta de Barbie! ¡Hola! ¡Hola! No, ni para que las veáis, pero van a venir muchas más, ¿vale? Ahí, para que las veáis. ¡Listo! Entonces, este ha sido el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado muchísimo. Después vamos a decorarlo todo perfecto para que veáis cómo queda la casa, ¿vale? Y también, pues claro, va a venir Laura, va a estar también Ali, que es la dueña de la casa, que ya lo sabéis. Y también va a estar su mejor amiga, Cara. Espero que os lo paséis súper bien viendo mi vídeo. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo. ¡Bye! Saludos a... Yolanda Galdeano y Alicia H. Anthony Cáceres. Estefanía Castañeda. Salvadora Pérez Muelas. Jackie Kawai. María del Amor Opoviao. El canal Yukich. Noemi Hereda Boza. Ramón Rowling. Perna Guerrero. Juguetes de Barbie. Tomi Ortiz como Andrea. Paola Rosales. Gabriela Ponce. Rocío Algaba. Dana Torres. Los Krafis. Y saludos muy, muy especiales a MS5Dol. Dulce Ali. Jazmín y Razabal. Y a pequeños Littles Pet Shopianos. Como mi suscriptora número 25. Un besito a todos. ¡Bye!